Realidad del sector lácteo, hablamos con el responsable de Atilra. En realidad el panorama actual no es el mejor, es decir, estamos teniendo dificultades por falta de materia prima. Sancor definitivamente ha dejado de producir en 8 de las 12 plantas que están en funcionamiento. Entre 750.000 y 800.000 litros diarios de materia prima y están los 4.000 trabajadores todavía pendientes de qué va a pasar con la empresa. Los sueldos siguen atrasados, es decir, no se le están abonando los sueldos que se le habían pedido. Y el tema de la ayuda que tenía que llegar del gobierno de 250 millones de pesos, aún no llegó. Es decir, llegaron los primeros 200 millones de pesos, pero los otros 250 millones de pesos el cual había comprometido el gobierno a través de finanzas no ha llegado. Estamos teniendo una apertura del convenio colectivo de trabajo. Impulsado por los centros empresariales y el Ministerio de Trabajo de la Nación. Todo lo que se nos están proponiendo es modificar el presentismo, la liquidación del presentismo, modificar la liquidación de la antigüedad. Es decir, nosotros hoy tenemos el 1,5% de antigüedad por cada año de servicio y en realidad lo quieren bajar al medio por ciento. Los sábados, domingos y feriados que nosotros liquidaban las empresas al 150% por convenio también lo quieren bajar al 100%. Es decir, lo que están tratando es bajar el costo laboral y también nos quieren bajar el salario indirectamente, ¿cierto? Entonces, hemos tenido 5 negociaciones ya, 3 en el ámbito del Ministerio de Trabajo de la Nación, 2 en el ámbito de Apimel. Mañana nos volvemos a encontrar con esta gente en la sede de Apimel en Capital Federal a las 15 horas. Nosotros vamos a seguir negociando, vamos a seguir haciendo también asamblea con nuestras bases porque le estamos informando a nuestros trabajadores de la situación que estamos y lo que estamos discutiendo con los centros empresariales, con el CIL y Apimel. Y bueno, vamos a seguir resistiendo. Es decir, el convenio colectivo data del año 1988. Es decir, en aquel momento cuando se firmó el convenio, nosotros coincidíamos que le faltaban mejorar algunas cuestiones. Imagínense ustedes después de 29 años que nos quieran sacar, es decir, no podemos. No podemos retroceder, tenemos que avanzar. Es cierto que el convenio hay que modificarlo, hay que incorporar nuevas tareas que sean implementos dentro de la industria, nuevas tecnologías, toda la parte informática, pero tenemos que discutirlo para mejorar, no para ir para atrás. Nosotros consideramos que tenemos tiempo para seguir negociando, de que vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera posible, cualquier tipo de acuerdo que se haga no lo vamos a hacer a la baja y cualquier tipo de acuerdo que hagamos lo vamos a bajar a las asambleas para que todos los trabajadores en cada uno de los establecimientos estén informados y que sean ellos los que tengan la última palabra para aceptar o no las nuevas condiciones que nos quieren imponer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!